Un corazón roto queda, las grietas quiero reparar Perdí unas cuantas piezas, llévame, llévame a mi hogar Me asusta todo mi ser, mi mente siento desconocer El silencio suena muy fuerte, llévame, llévame a mi hogar Todo mi amor ya lo gasté, fuimos siempre un juego de perder Muy joven para este arcade, me hice adicta a un juego de perder Todo lo que yo sé, es que amarte implica perder Mil monedas gastamos, pero dejarnos no costó Y al final antes de empezar, llévame, llévame a mi hogar Todo lo que yo sé, es que amarte implica perder Todo lo que yo sé, es que amarte implica perder Yo ya no quiero tus juegos Sácame de este infierno Todo lo que yo sé, es que amarte implica perder Todo lo que yo sé, es que amarte implica perder Todo lo que yo sé, es que amarte implica perder Todo lo que yo sé, es que amarte implica perder